Con el argumento de que no se les dio el material necesario sobre la investigación, por lo que dicen es imposible defenderlo, el equipo jurídico que defiende al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, planea presentar una demora de 45 días para el inicio del juicio penal en contra de su cliente, planeado originalmente para el 17 de marzo, lo que podría ocasionar un retraso del juicio hasta principios de mayo. Los asociados de Netanyahu han dicho previamente que planean generar dicha acción en lugar de buscar un acuerdo de culpabilidad o juicio rápido. El jefe de gobierno es acusado por fraude, soborno y abuso de confianza, en paralelo a que se presenten oficialmente los resultados de los comicios que se realizaron recientemente donde su partido Likud no logró la mayoría.